El gobierno regional y nacional continúan trabajando por los ciudadanos. En el país, la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó esta semana más de 4.000 hogares y en la entidad ya se suman 121. En el municipio Antonio Pinto Salinas se otorgaron 55 residencias. En el conjunto residencial Evangelista Porras fueron cedidos 12 apartamentos. El gobernador bolivariano se mostró feliz y destacó que la revolución velará por la dignificación y el fortalecimiento de los venezolanos más humildes a través de sus planes. Las condiciones en las que vivían, bueno, eran unas condiciones precarias, eran casas muy viejas, antiguas, algunas eran de tapia, y estaban en una situación de riesgo también, porque eran casas antiguas. Entonces se construyó esta primera etapa y se están entregando estos 12 apartamentos. Y luego, cuando Jason asuma la gobernación del estado, vamos a construir 12 más y así vamos a ir cubriendo todas las necesidades. El candidato a la gobernación de Mérida por el Partido Socialista Unido de Venezuela agradeció al presidente Nicolás Maduro por garantizar los recursos a este programa social pese al asedio de la derecha. Expresó a los beneficiarios afecto y respaldo de una nación que trabaja por el bienestar de su pueblo. El gran compromiso de la Misión Vivienda Venezuela, de la Revolución Bolivariana, que estamos llegando a más de 1.700.000 viviendas entregadas en todo el país, son 1.700.000 familias que, así como María, hoy se sienten felices, comprometidas con la revolución, comprometidas con el futuro, que no es el futuro de una persona, es el futuro del país, es el futuro de nuestros hijos. Los beneficiados dieron gracias por el aporte del gobierno venezolano y sostuvieron que la lucha por la revolución no se detendrá. Dijeron a Guzmán que lo acompañarán para que sea el próximo gobernador de la entidad merideña. Estamos verdaderamente muy felices y contentos de hoy estar recibiendo este apartamento digno para mis hijos, porque uno trabaja y lucha para nuestros hijos, para el futuro del mañana, para que sigamos luchando y venciendo con nuestra revolución. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida,